Vamos con su columna, ¿qué le parece? Bueno, vamos con algo que está sucediendo en el mundo, que es el tema de los clubes sexuales. ¿Qué está pasando con esto de la pandemia, con los encuentros sexuales sin besos, doctor? O sea, lo que sería el doctor, claro, porque es el que me avala... Pero hablamos de eso acá como tres veces. Sí, pero le voy a contar... Vuelve sobre lo mismo. No, no, ¿cómo se llama? Zampagoya, ¿cómo se llama? La sexóloga. Pero lo habla acá, eso. Sí, bueno, pero ella no habló de los clubes sexuales, ¿qué están haciendo? Porque un club sexual en Nueva York reveló sus nuevas y estrictas medidas de seguridad. Dice las nuevas reglas operativas del exclusivo establecimiento. Dice, bueno, que ahora hay que entrar... Hay que llevar una muda de ropa. ¿Una muda de ropa? No una muda, una muda de ropa. Usar guantes y barbijo. Y barbijo. Sí, guantes. Hay que llevar un bolsito. Pero son clubes de... Perdón, eso lo dijo acá una trabajadora sexual que invitamos al café. Sí, claro. Son más de... Dicó cuáles eran las medidas sanitarias que estaban tomando las trabajadoras sexuales para seguir ejerciendo su trabajo. Sí, son más de 12.000 en Uruguay que están inscriptas en el ministerio. Y todas ellas... ¿Y qué se ríen? A mí no me va a hacer ninguna gracia. No, usted me está haciendo reír, porque a mí me se ríe. Sí. Bueno, pero este club sexual en Nueva York está con nuevas medidas. O sea, es un club que está para 200 personas. Pero son club de swingers, ¿no? En donde ya está con el 10%. O sea, las operativas son del 10%. Lo mismo está sucediendo en nuestro país. O sea, que los clubes nocturnos están desesperados porque quieren volver a trabajar. Un saludo a Rubén también de Pícaros, que también está buscando el protocolo. Lo invitamos a Rubén al café, no ha podido... No, no, Rubén es una persona muy especial y es difícil. Si quiere, yo lo puedo llamar y lo puedo invitar. Quiero, sí, dígale. Es un tipo que yo lo adoro. ¿En serio? Sí, sí, le tengo una adoración especial. ¿Usted iba a Pícaros? Siempre. Aquella persona, hombre, que no haya hombre y mujer, porque mi despedida de soltero con mi ex-mujer la hice en Pícaros. ¿Cuál es su ex-mujer? No, no, con la última. Pila de info, pila de info. Es un encanto, un encanto de hombre que me encantaría que estuviera en un café con usted. Llámelo. Usted se destornilla de risa, le diría. Sí, sí, porque es mágico. Pero lo que le decía que los clubes swingers son los que están sufriendo más. Y ya le digo esto, es más para algo contigo. Un queridísimo actor... Porque quiero avisar que Fablet ahora está en todos los programas. Es un tándem, el tándem. Le falta volver con Ignacio Álvarez los domingos y ya. Fablet es pueblo. Voy a estar ahora en Vamos Arriba. Le decía que un queridísimo actor, flor de actor, de los mejores actores uruguayos, un tipo con una trayectoria enorme, que tiene en el fondo de la casa un club swinger, que tiene en el fondo de la casa un club swinger, está complicado con eso porque, bueno, el contacto está muy restringido. O sea, todos los lugares están a un 10% de su capacidad. Porque todas las prácticas sexuales habituales están vedadas. Están vedadas y está... Pero esta nueva normalidad está llevando a que, de alguna manera, con algunos protocolos que son rarísimos, ¿no? Porque vos vas al club y entonces tenés la posibilidad de ver el show que estás viendo de forma virtual, pero también con gente. Entonces es medio raro, ¿no? Eso, ¿no? De estar viéndolo en tu casa, en la pantallita, cuando hay 4 o 5 mesitas allí. Bueno, hasta que no venga la vacuna, esa va a ser la nueva normalidad. La vacuna, sí. Ya estuvo hablando, Eduardo López dijo que recién a partir de marzo, el año que viene. Por los tapabocas de alta sensibilidad también. ¿Vos vistes eso? Está bien. Sí, es una cosa extraña. Así que bueno. Dostamos que se vaya un poco antes hoy a preparar el programa. Vaya.